Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarlos por este medio. Hacemos una oración, por favor. In nomini Pater et Filii Spiritus Sancti. Amén. Christe Rex Nostri, ad veniat regnum tun. Virgo Prudens Maria, Mater Ecclesi, ora pro nobis. In nomini Pater et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bien, chicos, a trabajar. Utilizaremos el compás de cuatro cuartos. Recuerda que un compás o una secuencia rítmica es lo mismo que un ejercicio. Cuatro cuartos se refiere a que son cuatro pulsaciones por cada ejercicio. Puse los ritmos más convencionales, ya los conocen. Brevemente para recordar. Entonces sería sol, casa, música y cómetelo. Acuate que es negra, dos corcheas, tercillo de corché, cuatro dobles corcheas. Cada una por sí misma vale un tiempo. Entonces, por lo tanto, te da la equivalencia de cuatro timbos. Esta es la parte vocal. Lo vamos a repasar nuevamente porque le vamos a agregar una dificultad. Entonces sería nuevamente uno, dos, tres y... Sol, casa, música, cómetelo. Si te das cuenta, el tiempo sigue, no se detiene, es continuo. Nuevamente, sol, casa, música, cómetelo. Para darle más destreza lo podemos hacer de atrás para adelante. Tres y... Cómetelo, música, casa, sol. ¿Quieres más destreza? Puedes hacerlo de manera aleatoria. Entonces, puedes invertir el orden, no hay ningún problema, siempre y cuando respetes la secuencia. Empezamos desde acá. Tres y... Sol, música, casa, cómetelo, sol. Otro ejemplo de aquí para acá. Sol, música, cómetelo, casa. Vamos con la segunda parte. Ya que afianzamos la parte vocal, vamos a agregar la articulación. ¿Qué es la articulación? Mediante un signo, se le coloca cada ritmo, este... Y lo puedes hacer con chasquidos, palmas o pies. Brevemente, para recordar, tengo acá, este, la I. La I significa izquierda. La D, por lo tanto, es derecha. Y el asterisco significa aplauso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre colocar arriba o abajo? Es la siguiente. Ah, pero antes hay que aclarar una cosa. El asterisco jamás se va a colocar abajo de la nota porque es aplauso. Así de sencillo. En cambio, si pongo arriba tanto la I o la D, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si está colocado arriba, se hace con chasquidos. Si se coloca abajo, se hace con las puntas de los pies. Vamos a hacerlo nuevamente sin articulación, únicamente la voz. Uno, dos, tres, I. Sol, casa, música, cómetelo. Vamos a agregar ahora la articulación. Uno, dos, tres, I. Sol, casa, música, cómetelo. Más lento. Tres, I. Sol, casa, música, cómetelo. Si quieres más destreza, de atrás para adelante. Tres, I. Cometelo, música, casa, sol. Estas son sugerencias de secuencias. Tú las puedes armar de acuerdo a tu conveniencia, a tu destreza. La actividad, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero que me hagas tres secuencias. Tú vas a colocar un ritmo fijo. Y la manera de la articulación la puedes alternar. Me puedes mandar tus evidencias, ya sea en video, ya sea en fotografía. La finalidad es que en tus evidencias se vea que estés haciendo tanto la secuencia fija y, sobre todo, la articulación, que es la dificultad. Pues eso sería todo, chicos. Les agradezco mucho su atención. Paz, salud y bienestar en sus hogares. Que Dios los bendiga. Hasta luego.